Mi peluquería ha crecido como creció mi barrio. A mis vecinos los atiendo desde pequeños y conozco qué corte les queda mejor. A muchos les ha ayudado en esas decisiones importantes de sus vidas. Somos tan cercanos que algunos me consideran parte de su familia. Así como conozco a los vecinos, decidí conocer a los candidatos de mi circunscripción por la provincia del Guayas para elegir quién nos representará. Entérate a qué circunscripción perteneces y por qué candidatos puedes votar en www.yodecilloese.com Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión.